Una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa de una serie de violentas explosiones en el volcán de la isla de Stromboli, en el sur de Italia. Las explosiones se produjeron a las 16.46 hora local y han sido las más fuertes desde que se comenzaron a registrar en 1985. Además, la expulsión de roca y de ceniza provocó algunos incendios en las faldas del volcán, lo que provocó que se desplazaran dos aeronaves para sofocarlos, además de un helicóptero para ayudar a algunos excursionistas en apuros. El volcán Stromboli, en el archipiélago de las Islas Eolias y uno de los pocos que se mantiene en actividad, tiene una altura de 927 metros, pero bajo el nivel del mar se calcula que cuenta con unos 3.000 metros de conos sumergidos. En la memoria está aún la erupción del 30 de diciembre de 2002, que provocó un pequeño tsunami en el sur del Tirreno con una ola de unos 20 metros de altura que arrasó la isla de Stromboli.